Antes que nada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué lindo estar aquí. Estamos en la Rural, ¿verdad? Estamos, y con este clima tan extraño. Ahora, explícame estos 21 grados en julio, por favor. Yo me quedé tildado mirando. Voy tanta gente, y además hay una señora linda delante mío, entonces me quedé tildado. Bueno, tenemos un programa especial hoy. ¿Qué tal? Sí, exactamente. Dos horas. Dos horas del sector campo. Arrancamos un poquito más tarde. Bueno. No le vamos a reclamar porque después, si no, van a decir, ¡eh, che, qué quieren! Pero tenemos un listado de invitados muy interesante. Vamos a tocar un picoteo de temas. Así como esta picadita, vamos a hacer una picadita de temas. ¿Te parece? Feliz de estar acá realmente, disfrutando contigo y con todos los amigos de un programa tan particular, tan especial, con muchísima gente. En Palermo hacía ratos que no veía tanta gente. Esto recién arranca, porque Palermo tiene de dos. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Así que, bueno, te adelanto muy cortito. Vamos a hablar de genética, de maquinaria, vamos a hablar del clima también, seguramente, porque no es un tema ineludible un día como hoy. Que nos está volviendo loca a todos. Que nos... Habría que traer un ingeniero agrónomo que explique cómo hacen las plantas, ¿no? Con esta locura de clima. Cuando arranqué hoy a la mañana desde el lejano oeste, me traje la campera y un chalequito por las dudas. Está bien. Pero no me saqué la campera, después el chalequito y estoy esperando que termine el programa, saqueme la camisa. Sí, 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 está tremendo. Pero bueno, ¿te parece si nos presentamos y mientras nuestra primera invitada se acomoda? Sí, señor. Y arrancamos con Del Sector. Volvemos enseguida. Y estamos, no más, y estamos en vivo y estamos en directo. No nos creen, 10 minutos pasaron de las 13 en un mediodía rarísimo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Nos imaginamos cómo estará la gente de campo esperando el lago o no. Bueno, les dije que había una señora linda. En realidad tenemos dos señoras lindas. Vero, que ustedes ya la conocen. Pero la señora Tiziana Prada, que ha venido a acompañarnos. Y nada más, lo hicimos fundamentalmente, no solo para verte, sino para que le dé mucha bronca a Johnny Gutiérrez. Le tiene que dar envidia. Johnny, querido, un abrazo grande. Estamos disfrutando con Tizzi por el que nos venga a contar varias cosas. Sí, exactamente. Ayer se hizo el foro de Genética Bovina. Tiziana es la presidenta del foro. Y queremos, nada, escuchar un poquito, un resumen de lo que se trató. Estuve presente, la verdad que fue muy interesante. Primero vamos desde el principio, porque no todo el mundo sabe qué es el foro. ¿Quiénes conforman el foro? Y además, dos segunditos, recordar que hasta hace muy poco, Tiziana era la presidente de la asociación Creadores de Brafford. Perdón, de Brafford. Casi le tiro con el lápiz. Y, lógicamente, muy importante. Ha estado muchísimas veces con nosotros, pero ahora con el foro de Genética. Realmente interesantísimo, ¿no? Sí, un momento muy especial, una jornada increíble, también con muchísima gente. Le dimos un formato distinto, conmemorándonos 20 años del foro. Sí, el foro se fundó hace 20 años entre las asociaciones de criadores, la Sociedad Rural Argentina. ¿Todas las asociaciones? Sí, la mayoría. Ahora hay algunas menos, pero sí, en principio todas las asociaciones, mismo las de Creadores de Búfalos, y también CAVIA y SATE en su momento, que SATE por el momento dejó de pertenecer, pero, digamos, todos con el objetivo de promocionar y desarrollar el desarrollo de la genética, tanto dentro de la Argentina y también hacia el mundo, ¿no? Poder abrir más países hacia dónde exportar. Y también trabajar hacia adentro, hacia los criadores, que puedan implementar todas las mejoras genéticas que hay. Y también en un canal directo con la Secretaría y, por supuesto, CENASA, ¿no? Pero, ¿no lo hicieron por deporte? ¿Tanta importancia tiene la genética para ustedes? Totalmente. Dentro de las patas, digamos, de esta mesa que es la producción, ¿no? Alimentación, sanidad, manejo y genética. La genética es algo que va a llevar el animal, que lo lleva adentro. Y la verdad es que todo el aporte genético te va a ayudar a ser más eficiente. Esta búsqueda permanente de la eficiencia, poder producir más con menos y más ahora que está tan, digamos, tan en palabra de todos, el tema de sustentabilidad, tenés que ser eficiente. Y nosotros, con datos genéticos a través de los DEPS, que son los programas, ¿no? Ciertos genéticos de las distintas asociaciones, ahora, incluyendo el tema genómico y distintas pruebas, tenemos mucha información para poder tomar decisiones en cuanto a la selección de los reproductores a, digamos, a incorporar en tus rodeos. Uno de los temas que se habló es, bueno, uno incorpora genética, hace una gran inversión, que es medio a mediano o largo plazo. ¿Cuándo vuelve el rédito económico de eso? ¿Y en qué forma vuelve? Yo te diría que es bastante más rápido de lo que uno pensamos. Si uno compra, por ejemplo, toros mejoradores, uno piensa en el país y la verdad es que dentro de lo que es la reposición de toros, solo un tercio. Son toros con información y registrados de lo que se repone. Muy poco, hay mucho por grasar. Y el impacto se va a ver enseguida, mismo en el carnero, ya en las primeras crías que volteen, en la diferencia de peso al destete, después en las hembras que vos tomes para reposición, no solamente en calidad de carne, sino en eficiencias de conversión, en distintos, digamos, parámetros que quieras medir. Por ejemplo, si estás teniendo problemas de terneros pesados al parto y estás teniendo problemas con eso, bueno, está el DEP de peso al nacimiento, que desde la población media, digamos, vos si tenés un DEP negativo en un toro que tiene ese dato, podés elegir ese toro. Y sabés que el promedio de los hijos de ese toro va a ser menor al promedio de la raza. Se avanzó mucho, Dizzy, porque no hace tantos años atrás, yo escuchaba a ustedes, tenemos pocos, no precisamente a vos, a Johnny, pero sí a la gente, a los productores, tenemos pocos toros en la Braffa. Nos falta mucho. ¿Llegaron? ¿Van camino o no van a llegar nunca y van a decir siempre hay algo más por hacer para la genética? Siempre hay algo más. Siempre una puerta abre otra. Y ahora con el tema de la genómica, es un mundo que se nos abre. En cuanto a cantidad de toros, como te digo, dos tercios del país utiliza toros que no están evaluados, que no tienen genealogía. Entonces, la verdad es que medir para mejorar. Ampliame un poquito en términos genómica, porque no lo tengo tan claro. Bueno, son los mapeos que se hacen de ADN y a través de eso, con distintos marcadores, pueden llevarte, digamos, a depths enriquecidos, que te permiten tener estas diferencias esperadas entre progenie a menor edad y con mayor precisión. ¿Qué papel juega el ambiente en la genética? Porque también se habló mucho ayer de que no solo hay que tener en cuenta, digamos, los números y las tablas y lo que tiene, sino que también hay que hacer un mapeo del campo y de los ambientes que uno tiene. Bueno, por supuesto, el tema del mapeo que habló Andrés Costamania, bueno, y quiero agradecer a cada uno de los panelistas que fueron muy, muy buenos, muy concretos, y también a Dierse Eichmann, que hizo una muy buena modelación sin ser del ambiente. Pero no, muy piola. Y la verdad es que tomó la atención de todos. Terminamos con más preguntas que respuestas, pero eso es bueno. Es muy bueno. En cuanto a los ambientes, vos tenés que justamente conocer los ambientes de tu campo para poder manejar, por ejemplo, los pastos mejor, poder saber dónde. O sea, nosotros decimos, los potreros, como se hacen los potreros en principio, se trazaron líneas, pero hay mucho por hacer por el tema de los distintos ambientes. A veces uno piensa que los productores están locos, porque fue un año de terror este para la producción bovina. Nada aumentó menos en el país, salvo la pobreza. Pero nada aumentó menos en el país que el valor de la carne, el valor de la hacienda. Y sin embargo, vos me estás diciendo que siguen apostando de una manera muy fuerte en todo este tema. Muy fuerte. Y lo ves reflejado acá en Palermo. Venir a Palermo es un esfuerzo enorme. Y sin embargo, el galpón está lleno. Es esa esperanza, esa pasión que te lleva a querer mostrar lo mejor que tiene, que es lo que va a desfilar en las pistas, lo mejor de la genética. Y en muchas razas te iría a lo mejor a nivel mundial. Argentina es líder en genética y tenemos que estar orgullosos por eso y agradecerle a los criadores que a pesar de la sequía, a pesar de la incertidumbre económica, a pesar de que todo se mide a corto, digamos, se hace a corto plazo, pero los nuestros a largo, están acá, fuertes. Y esperando, ¿no es cierto?, a que mejoren las condiciones. Pero se sigue apostando a la genética. Es algo... Es que justamente ellos se dan cuenta de ese plus que te da. Lo vivimos todos los días. Así que por eso somos tan creyentes en que la diferencia viene por ahí, ¿no? La diferencia y el salto este productivo. Pensá que en Estados Unidos, justo allá me mostraban unos gráficos, en 1970 había 140 millones, era, de cabezas, y ahora bajaron a 90 millones y producen lo mismo. ¡Qué bárbaro, ¿no? Sí, con gráficos. Hasta en la India, ¿no? El tema de lechería, ¿no? Sí, en el tema de lechería. Lechería, pero también como... Exacto. Esa es otra cuestión. La genética. ¿Se vio el resultado más rápido en lechería que en ganado de carne? Sí, bueno, se implementó mucho antes. La verdad es que sí, 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 sí. Se trabaja hace muchísimo. Ahora casi... O sea, el tema del fenotipo no le dan tanta bolilla y es todo número. Nosotros no. Nosotros sí o sí es un balance. Ayer se habló bien del tema de bovino de carne. Sí. Tenés que... Perfecto tenés la información del genotipo. Pero tenemos que trabajar también con el fenotipo. El animal, justamente hablando de ambientes, también se tiene que poder desplazar, tiene que poder montar a la vaca. La vaca se va a tener que adaptar también al medio ambiente donde vive. Ahora con estos climas, igual que el ser humano, nos vamos a tener que adaptar a estas fluctuaciones tan importantes de temperatura porque van a ser una constante. Y eso es una realidad y está estudiado. ¿Crees que los productores están en condiciones de seguir aguantando valores que de momento no muestran ese avance genético que estamos teniendo? Porque en reproductores sí estamos fenómenos. Vas a encontrar vaquillón apreñadas con precios espectaculares, ni hablar de los toros. Pero cuando llega el momento del bife sobre la mesa... No te pagan el diferencial. Eso es algo muy pendiente que tenemos porque con la industria tenemos que sentarnos y que valoren, digamos, la inversión y que valoren la diferencia de calidad. No puede ser que nos paguen lo mismo. Claro, pero yo te dije, en China bajó, Europa está acompañando también la baja y no llegas nunca. Sí, pero manejan el mercado. Y la verdad es que siempre al final, quién tiene que carabañar, quién tiene que correr con los gastos, quién tiene que correr, bailar con la más fea, por decir así, siempre es el productor. Pero bueno, tenemos que unirnos más como bloque y presentar... Porque también... Hay mucho para esa formalidad, juegan contra, hay muchos deberes. Sí. La informalidad. Un panel de jóvenes que me gustó mucho ver con la pasión y con las ganas que se meten en la ganadería. ¿Cómo es este recambio generacional? ¿Cuánto pueden avanzar? ¿Cuánta resistencia encuentran? Porque la ganadería, visto desde afuera, es como muy tradicionalista, digamos. ¿Cómo es este recambio? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que hay muchos jóvenes muy interesados, muchos son hijos de ya generaciones, digamos, más de mi edad, que somos más permanentes. Ya hubo un pequeño cambio generacional y eso te lleva a más cambios. Y la verdad es que la tecnología te lleva a puesto. Ya. Hasta el abuelo está con la tablet, ¿te entendés? Y va a llevar el clima... WhatsApp, todo. Ya estamos más y, bueno, cuesta porque siempre hay que hacerlo, digamos, estos cambios que se quieren implementar, siempre con respeto, ¿no? Y yo digo, son muy tradicionalistas. Esa tradición también es linda, por un lado. O sea, que sea reservorio de tradición, pero sin dejar de lado el avance productivo, porque si no nos deja fuera de mercado eso, no sé. Sí, porque hay muchas herramientas que ya están a la mano de todos. Ya están a la mano de todos. Tampoco hay que renegar, ¿no? No, 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 no. Y creo que, bueno, hay algunas familias que les va a costar más cambiar y otras que no, pero creo que se les está dando un espacio más importante, por lo menos a donde me manejo yo, que es el norte argentino, se ve mucho chico metedor y mucho entusiasmo. Estábamos hablando recién con amigos, un lugar horrible como los esteros de Liberales, ¿no? ¡Oh, qué lindo! Qué lugar increíble de ciencia ficción. Ahora, lugares tan difíciles como esos, uno ve el enorme atraso que tenemos en el tema caminos y en el tema conectividad en la provincia de Buenos Aires. Le saca la vuelta, acá son metros del obelisco. Yo me imagino que es un drama para ustedes todo lo que es caminos y lo que es conectividad allá en el norte, ¿no? Sí, muy complicado. Igual les digo, el gobernador está haciendo un muy buen trabajo, tiene buenos planes de trabajo, pero estamos, sí, quedamos lejos. Está saludando al gobernador de Corrientes. El gobernador de Corrientes, sí. Gustavo Valdés y todo su equipo, que la verdad es que le meten mucho a la producción. Están muy atentos a todo lo que es ganadería y distintas producciones agropecuarias. Bueno, Corrientes vive de eso, digamos, y la industrialización también de esos productos se están avanzando mucho. Marca Corrientes, mucho turismo también. Pero los caminos son un problema, son un problema y es un problema poder, digamos, eficientizar ciertas, digamos, partes de la producción, ¿no? Llegar con alimentos, llegar, son, bueno, los pastos productivos ahí son muy pobres. Yo he hecho varias veces el camino Mercedes y los Esteros, o Mercedes y San Antonio, una cruz. Ahí se había avanzado un poquito, creo que se asfaltaron 10 kilómetros y se acabó la historia, ¿no? Sí, 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 están asfaltando. Ya hay... Ah, ¿siguieron avanzando ahora? Siguieron avanzando ahí 60 kilómetros asfaltados, pero tampoco quieren llegar a hacer los 120 kilómetros porque quieren dejar una parte báfar por el tema del agroturismo, ¿no? Dejar unos kilómetros antes desde... Si, pero las cosas son unos kilómetros y otras cosas son 100. No, bueno, y cortan el puente porque el puente se destruyó, entonces tenemos que dar toda una vuelta de muchos cientos de kilómetros. Una locura, en uno de los lugares turísticos más bonitos de la Argentina. Sí, bueno, los autos pasan, ¿no? El tema son los camiones que tienen que entrar y salir con la producción. Claro, total, la producción no importa, ha llegado el caso. Qué horror, ¿no? Ya va a llegar, ya va a llegar. Igual los invito, y esto es un desafío para que algún día... Atendí, por favor, vengan a notar. Sí, 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 te mando a notar. Vengan, vengan a hacer un programa desde los Esteros, y estamos entrevistando a la gente del lugar, a la tradición y esta pasión, la gente del campo que hace posible, porque a ver, nosotros de Buenos Aires, trabajando, yendo y viniendo, o de distintas partes, no vivimos en la estancia. Y todo, la verdad es que hay que agradecerle a la gente de ahí, ¿no? Y que conoce tanto la hacienda, tanto la hacienda... Bueno, queda, tomamos el guante. Yo conozco el lugar, y conozco los asados hechos por Johnny. Ajá, bueno, ajá. Yo no conozco, así que es una buena oportunidad para que vaya. Te digo para que no se haga el burro, ¿viste? No, para nada, nada, la van a comer un buen asado de búfalo, porque ahí la especialidad que tiene Johnny es algún bufalito, siempre, no... No, y después para escucharlos, charlar ustedes sobre ganadería, es un espectáculo. Bueno, nos están haciendo señas por todos los juzgados, tenemos invitados que están esperando también para seguir en el programa. Bueno, bueno, buena semana, porque toda la semana que viene acá en Palermo es pura pista y pura emoción. Si Dios quiere, el martes están a full ya, ¿no? Bueno, no, el lunes, Brafford, ya arrancamos con Brafford, porque parece que viene lluvia, es un clásico del Brafford. Siempre, ¿no? Bueno, Brafford, viste, es rústico, se aguanta todo el día. Vos querés decir que nos vamos a mojar, seguro. Sí, señor. Sí, sí, sí. A veces viene bien. Bueno, está muy bien, está muy bien. Gracias, Tiziana, por venir. Gracias a ustedes, buena semana. Tiziana Prada, ¿eh? Deleitándonos con su presencia y con sus comentarios. Si vos tenés que poner cara de, me sorprende. No te podés levantar, Tiziana, todavía. Tenés que cerrar el espacio. Exactamente. Bueno, hagamos un cortecito. Ahora sí se puede ir. Ya volvamos. Gracias. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones ganaderas. Betifarma, máxima ganancia de peso a la mejor conversión. www.betifarma.com.ar Domiciarse, consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse. Remate noroeste de Cabaña Pilagá, jueves 17 de agosto en la Sociedad Rural de Quimilí. Saldrán a venta 70 toros Brafford, 15 toros Brangus, 70 vaquillas Brafford preñadas, 15 vaquillas Brangus preñadas. Selección de vientres Brafford Elite. Rematará Colombo y Magliano. Auspician Asociación Brafford Argentina y Asociación Argentina de Brangus. Transmite en vivo desde las 14, Canal Rural y vía streaming. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor, acá se produce Procampo, Banco Provincia, 200 años. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El bife argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Nuestra carne al mundo. Seguimos acá en Palermo, en vivo, desde la exposición rural, en este especial del sector campo y con invitados muy especiales. Sergio Pedazza, qué placer. Buen día. Gracias por haber venido. Igualmente. Es un lujo para nosotros, Matarife, poder participar de semejante evento en la rural y con ustedes. Uno de los soldaditos de la CAMIA, que es la Cámara de Matarife y Abastecedores. Gracias, gracias realmente por venir. Bueno, estuviste recorriendo la rural, ¿cómo la viste? Es espectacular, espectacular. Muy linda. Es decir, todos los años uno viene. Este año me tocó venir todos los días. Bueno, y acá estamos y disfrutando todos los días. Es espectacular para nuestro rubro, ¿no? En la cadena de la carne muchas veces los escuchan a los Matarife. Ah, que se dejen de jorbar. Los que estamos mal somos los productores, qué sé yo. Seguramente van a llorar. ¿Venís a llorar, Sergio? No, a llorar, no, al contrario. ¿Por qué? Es decir, el Matarife es un eslabón principal en la cadena por la oferta y la demanda y la competencia. Es decir, el productor por ahí entiende que el Matarife quiere comprar más barato y el productor quiere comprar más caro. Quiere vender más caro. Quiere vender más caro. Y por ahí dice, la exportación es la que me tiene que salvar. Y la exportación no te va a salvar porque realmente el consumo, la faena en la Argentina del 80% es el consumo interno. Entonces, Doña Rosa come 50 kilos de carne hoy. Entonces, no, porque no estamos vendiendo mucha carne. Lo que sí sabemos es que estamos con un 50-70% retrasado el precio de la carne en la calle. Es decir, suben todos los insumos y el precio del novillo no sube. Y después tenés, bueno, la distorsión de precios que hay entre un supermercado grande y una carnicería, ¿no? Pero ahora te dejo, pero creo que me llama mucho la atención. A ver si se lo han visto. El otro día observaba en un canal de televisión, uno de los tantos canales que se meten con el tema de la inflación. Inflación. Partieron la pantalla por la mitad. De este lado, el dólar. Y de este lado, una góndola con carne en un supermercado. Como si la carne hubiera sido la generadora de la inflación. La culpable, sí. Una cosa que no se puede creer. Realmente dicen aumento, inflación y muestran carne en los canales totalmente, como decimos siempre, cuando se reencomponga el precio del novillo y de la carne, van a decir que aumentó la carne. Pero es una recomposición que está faltando, falta un 50-70%. Lo que pasa es que la carne aumentó en ese momento, canales que no saben del rubro y van mirando qué pasó en el día a día. Pero la carne está muy barata. Y en relación, si vos vas a un supermercado grande, donde venden carne premium, que hay muchas carnicerías ahora con carne premium. Envasar al vacío. Ayer estábamos hablando con el asesor de camiones, decía, no es lo mismo envasar una nalga, una paleta, que envasar medio kilo. El costo se eleva muchísimo porque vos estás vendiendo un envasado al vacío chiquito. Entonces el otro día había un supermercado, dos entrañitas chiquitas. A ver, ¿qué sale más caro envasar el chiquito que el grande? Y lógico, vos una bolsa, a ver, a vos te mandan una caja y ya está envasado el vacío. Si lo volvés a envasar en una porción, se encarece en el producto. ¿Cómo puede ser que en un supermercado grande, de primera, carne premium, lo que vos quieras, 5.300 pesos la entraña? Y un tobillo vale 500 pesos. Es decir, en una carnicería una entraña la pueden vender a 2.000. ¿Y por qué es eso? Porque hay dos públicos, hay gente que lo lleva, hay gente que tiene esa comodidad. Es decir, pero realmente Doña Rosa, que muchos dicen se estaba muriendo, pero no se murió Doña Rosa. Sigue bien firme y comprando mucha carne. Va a la carnicería y sabe cuándo comprar, qué corte, y le dice al carnicero lo que quiere. Y el carnicero también le oferta lo que está más barato también, a ver si le sirve. Así que la carnicería del barrio, de proximidad, que es a donde nosotros llegamos, y no las grandes empresas y los grandes exportadores pueden llegar, no llegan, están con un buen precio y muy barato. ¿Vos cociná, pero...? Me metí en un brete. Yo meciono, no cocino. Yo compro, digo, por favor, pueden hacer esto y otros cocinan. No, pero carne siempre compramos, siempre nos hemos volcado en estos años mucho al pollo, al cerdo, para complementar la carne, porque la verdad que el precio no acompañaba. Pero siempre me intrigó esto de los cortes no tradicionales que no conocemos tantos y que quizás están al alcance del bolsillo. Sí, sin duda. Es decir, en verano la gente no quiere comer puchero, porque hace calor. No quiere comer estofado, hace calor. Entonces, se vuelca más a la miganesa, a los parrilleros. Pero de repente, los obucos se puede usar ahora, o en los sotillos, en empanadas. Lo hemos visto ahora como en otros usos no tradicionales, ¿no? Bueno, yo creo que el argentino, la doña Rosa sabe cocinar. Entonces, estamos viendo como que la hija y la nieta están aprendiendo también a cocinar y hoy están los chefs que te están mostrando cómo hacer un oso buco en una empanada, que por ahí iban al carnicero y te decían, llévate rosbis para la empanada. Hoy te dicen, no, hacé el oso buco. Bueno, esos premios están, la picada está muy barata, el oso buco, la falda. Ahora, qué curioso, Sergio, ¿no? Porque nosotros estamos preparados para la guerra, para decirlo de alguna manera, contra los veganos y todo lo demás, pero jamás podés sospechar que gente que come asados, dos por tres, qué sé yo, tenés todo el día en la televisión con ese tema. Es medio obsesivo ya el ataque a la carne, ¿no? Sí, bueno, es algo que tenemos que plantearnos, ¿no? Es decir, ver cómo podemos mostrar, vamos a tener que hacer algunos informes, mostrar en la televisión lo rico que es la carne en proteínas, lo barato que es en relación a todo otro producto, porque hacerle una lechuga y tomate no es barato. Entonces, que es rico está bien, pero realmente lo que decíamos, una empanada el otro día, premium, vale 1.200, 600 pesos una empanada y un kilo de carne estamos vendiendo picada de 1.000, 1.100 pesos. Entonces, realmente tenemos que mostrarles que la carne es lo más barato en la Argentina hoy y realmente lo estamos financiando desde los productores hasta los carniceros, ¿no? Yo, recién que observábamos sorprendidos, ¿no? Que hay aquí mismo, en la rural, gente vendiendo empanadas a 800 pesos. Son empanadas muy ricas, muy especiales, muy veranchitas. Los 800 pesos una empanada, ¿no? Que en realidad la podés comer a lo mejor por 300 pesos en Buenos Aires o en otros lugares de Buenos Aires. Hay dos públicos muy diferenciados, por eso te hablaba de la carne premium, carnicerías premium, que todos queremos vivir mejor. Pero tampoco podemos pensar que con una inflación de un ciento y pico por ciento anual, con tanta pobreza, podemos todos comer carne envasada al vacío. Es decir, no se puede. Entonces, que en el futuro tengamos diferentes sistemas va a estar buenísimo. Los sistemas están hoy. Son tres sistemas prácticamente, la media red, los cortes y las cajas. Es decir, yo siempre digo lo mismo. En la costa atlántica, en el verano, ¿qué te piden? Y la verdad que paleta y aguja, no. Entonces, te piden dos media red, te piden parrillero, te piden cajas para complementar el trabajo de lo que la gente que está de vacaciones quiere comer. Es decir, entonces, los tres sistemas tienen que convivir para que, bueno, nada, para que pueda fluir y que la gente coma lo que quiere. Y no lo que le impongan. Porque también en un momento querían imponer que según qué barrio llegue según qué carne. No, no es así. Es decir, esto tiene que ser libre y tienen que estar los tres sistemas. Hablaste de media res. ¿Cómo está el tema de la legislación respecto del troceo, de cómo tiene que salir la carne, de la cuestión con el operario? Bueno, nosotros lo que vemos, hoy me preguntaban en una radio de Mar del Plata, están haciendo lo que quieren. Sí, cada uno hace lo que quiere. ¿Pero hay una legislación que ya está vigente después de tanto debate? Realmente hay dos, no son ordenanzas, ahora no me acuerdo. Disposiciones. Disposiciones. Las resoluciones, las del Ministerio de Trabajo, son más de 32 kilos, poder llevarlo arriba a los hombros, o medios mecánicos. Esa es la que corresponde para todos. Es decir, se está cumpliendo o no a medias. Pero, ¿quiénes son los responsables? Bueno, el que no la cumple, ¿no? El empresario, el transportista, el matarife. Ahora, ¿qué pasa? Después sacaron la otra resolución, que era que había que cortar en trozos la carne. Esa, el gobierno dijo que la iba a derogar. Y no la derogó. Así que estamos todos como en infracción. ¿Por qué no la derogó? Y bueno, porque, viste, cuando Independiente pierde 3 a 0, es difícil decir que jugó mal y que perdió. Y tengo que decirle a todos, perdimos y jugamos mal. Entonces, los políticos no pueden decir, me equivoqué, estuve perdiendo. No sabe lo que quiere decir, me equivoqué. Es bueno, perdimos dos años, nos peleamos dos años. ¿Sabés lo que decíamos hoy? Si vos querés desviar un río para que no se inunde, no vas a llamar a un electricista. Tenés que llamar a gente que sabe y son especialistas en correr ese río. Cuando los políticos de turno, por decir, funcionarios, llaman a la persona que no corresponde. Nosotros somos el 70% de la faena de la Argentina, los matarifes. Sabemos llegar a Doña Rosa, porque hay muchas carneses integradas que son matarifes. Entonces, si vos le preguntás a los exportadores del consumo interno, realmente el que te va a asesorarte, te asesora mal. Porque el exportador quiere hacer todo en su frigorífico, meter todo en caja, que la carne sea un commodity y exportarla de la mejor manera. Y de la misma forma quiere que el mercado interno sea. De esa forma cierran el 50% de los frigoríficos en la Argentina. Ahora, si ustedes estuvieron reunidos con el gobierno, ¿qué pasó? Bueno, es como que la orden era que lo que decían los exportadores era la idea, pero es una idea de un futuro, como decir, vamos a... Argentina va a mandar un cohete a la Luna. Es decir, me parece que Argentina está muy lejos para llegar a la Luna y Argentina está muy lejos para poder llegar a todos los negocios con esas cajas. ¿Es mucha la inversión que tienen que hacer, digamos, para un sistema más modernizado? Muchísima. Porque también está la inocuidad. Y no hay créditos, no hay líneas de... Pero ¿quién no paga eso? No, el privado. El privado tiene que hacer todas las mejoras. ¿Quién es el privado? ¿Ustedes? Los empresarios, los frigoríficos. Ligados. Sí, sí. Pero bueno, muchos más tarifes estamos ligados a los frigoríficos y colaborando financieramente con el trabajo. Ah, sí. Con la compra. ¿Ustedes no desarrollaron un dispositivo también para que sea, digamos, para bajar la carga mecánica y demás? Exacto. Nosotros, con el INTI, preparamos un carro de acero inocidable, como se usa dentro de las plantas frigoríficas, para bajar la media red y no tener que... ¿Y se usa, digamos, está en...? De a poco se está usando. El problema es que el Estado dejó en stand-by esta ley y no la derogó y no podemos exigirles que se use el medio mecánico. ¿Nunca se va a derogar una ley si no se reúnen? En realidad, la última vez que se reunió el Congreso, ya ni me acuerdo cuándo era. Sí, pero esto es más de agroindustria, de... están metidos ahí. Sí, bueno, pero una ley la pueden sacar por el Congreso o no la va a sacar el Ministerio de Agroindustria. Pero no, esto lo han sacado desde el Ministerio, es una resolución del Ministerio de Agroindustria. Ah, eso es otra cosa. ¿A dónde hubo la mesa de trabajo? ¿Te acuerdas que dijeron una mesa de trabajo? Bueno, no hubo mesa. Se reunieron ellos, como quien dice, y la mesa de las cámaras, de los frigoríficos, van los matarifes, somos los que tendríamos que reunir y decir, bueno, a ver, esto tiene que ir por acá, para el mercado interno, y no por el lado solamente que tiene la idea de la exportación. Exportar hace falta, pero también hace falta tener más carne, más novillo. ¿Cuándo le vamos a dar incentivo al productor, al ternero, a la vaca, al novillo pesado? Ahora, con los valores que tiene la hacienda, ¿está como para que se entusiasme demasiado el productor? Bueno, pero al productor le tenés que decir, hoy, hoy con la sequía tenemos el gran problema de que están saliendo 300 kilos, 320, 330, 350. Nos está faltando 100 kilos para ponerle a los novillos, 150. Pero si encima el productor lo quiere vender rápido por todos los problemas climáticos y encima no produce más carne porque no hay ningún incentivo para llevar un novillo a 500 kilos, sea porque frenan un poco la exportación o porque no hay incertidumbre, vos tenés que incentivar impositivamente a llevar ese novillo a 500 kilos. Es decir, muchos frigoríficos dicen, no, porque necesitamos que siga el novillito de 300 kilos. Sí, está bien, pero yo te digo que la gente se adapta a los 400 kilos. Es lo mismo un peseto de un kilo y medio que un peseto de un kilo 800 o un peseto de dos kilos. Es decir, cuando van a los restaurantes, ¿qué come la gente? No habillo de 500 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Después, claro, decir, no, quiero llevar un pesetito de un kilo, pero todo eso hace que tengamos menos carne en la Argentina porque más cabezas no tenemos. Entonces necesitamos producir más carne. ¿Y cómo es que con esta reducción de oferta el precio sigue bajo? Porque uno entendía que cuanto menos oferta y más demanda sube el precio. Porque la oferta ha sido gigantesca, un millón trescientas mil toneladas. Está hablando de que se está rediciendo. Un espanto lo que se ha... Lo que pasó es que se adelantaron los procesos, como digo yo. Con la sequía. Salieron muchos novillos de campo, muchos novillos no terminados. Y ahora todo lo que es la invernada fue a los fill-lock, gracias a Dios. No le está dando el número al fill-lock en este momento, pero están en los fill-lock y está saliendo animales de 350 kilos. Hoy un novillo de 500 kilos se vende el mismo precio prácticamente que un novillito. Lo que pasa es que hay que prepararse ahora, ¿no? Porque con los valores que está teniendo la invernada en este momento, está lindo para engordar, ¿no? Sí, yo creo que estos valores son caros, pero estamos viendo qué va a pasar después de las PAS o qué va a pasar con las medidas que van a tomar. Entonces, yo creo que es más ver qué hacemos para seguir. Entonces, ¿me va a faltar la carne en octubre? Porque todo esto va a haber un faltante. ¿Qué va a faltar? Bueno, ¿a cuánto va a ir el novillo? Entonces, si hoy pagamos una invernada cara y el cereal se mantiene, medianamente se va a compensar y por ahí salimos bien parados con estos precios más caros, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ver... El futuro en la Argentina son dos meses, tres meses. Sí, sí. ¿Qué vamos a pensar? No, no, estaba pensando eso, digamos, qué tanto peso tiene nuestro macromomento político en una producción que debería estar como independiente, ¿no? Sí, no, imposible. Pero es imposible de entregarlo. De hecho, está independiente porque la inflación es el 100% y la carne creo que aumenta un 20%. Claro, pero lo que digo, la carne siempre tan sensible, es una variable tan sensible para la idiosincrasia argentina que siempre está ligada a las vicisitudes económicas, políticas. Sí, pero nosotros con la oferta y demanda es el único producto en la Argentina que no subió. Sí. Es el único producto que no tiene inflación. O que en realidad subió, pero no al nivel del... No al ritmo que puede hablar de otro. Pero si miramos bien los números del año pasado, nos faltó un 20%. Se recompuso en febrero y nos faltaba un 20% en base a la inflación. No hablamos en base a los dólares, a la inflación. Y ahora nos está faltando prácticamente un 70%. Para nivelar la inflación. Y cuando se recomponga, el titular va a ser la carne se fue por las nubes. Bueno, pero el índice hoy, la carne no está. Claro. Porque no sube. Sí. Así que es una inflación que, gracias a los productores y a todos los que estamos en la cadena, la inflación está más baja. Sí, exacto. Sergio, gracias. Realmente muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted. Un placer. No, igualmente. Bueno, gracias y que sigas recorriendo la rural. Sí. Está bonita. Acá nos quedamos. Y bueno, un gran abrazo a toda la audiencia y a todos los matarifes de la Argentina. Que, bueno, estamos haciendo un buen trabajo siguiendo adelante con las generaciones que nos dejaron esto. Si te puedo dar un consejo, sacate el saco lo antes posible cuando salgas de acá, porque yo veo a la gente, el que más se abrigaba, está con una remerita. Sí, sí, sí. Bueno, sabés que venimos de una imagen de los matarifes que no es tan buena. Entonces, cuando tenemos la pantalla, pongamos una buena imagen a un matarife, por lo menos vestidito. Puedo decir que si hubiera venido Leo, capaz que venía de corbata. No, Leo venía más en remera, es más, viste, más en gimnasio. Yo ya no. Bueno. Gracias, Che. Gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Ya seguimos. Domiciarse, consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones ganaderas. Betifarma, máxima ganancia de peso a la mejor conversión. www.betifarma.com.ar Domiciarse, consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse. Remate noroeste de Cabaña Pilagá. Jueves 17 de agosto en la Sociedad Rural de Quimilí. Saldrán a venta 70 toros Brafford, 15 toros Brangus, 70 vaquillas Brafford preñadas, 15 vaquillas Brangus preñadas, selección de vientres Brafford Elite. Rematará Colombo y Magliano. Auspician Asociación Brafford Argentina y Asociación Argentina de Brangus. Transmite en vivo desde las 14, Canal Rural y vía streaming. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce Procampo, Banco Provincia, 200 años. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El Bife Argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. ¡Qué maravilla eso era la pista central! Mirá, pero mirá qué lindo. Es espectacular. Mirá el humito que hay ahí, que debe salir un olorcito para quienes están al lado de la pista. Bueno, acá llegó nuestra invitada que me acaba de dar la noticia que hacen 27 grados, Alfredo. Desde los 21 que teníamos hace media hora ya subió a 27. Y esto es de escala, ¿eh? Insólito hace dos días. Bueno, Eugenia, bienvenida y gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Hace dos o tres días teníamos cinco o seis grados. Sí, sí, sí. La cosa es loco. Menos uno hizo el miércoles. Y ahora... El capital federal. Y ahora dicen que dentro de dos o tres días vuelta otra vez estamos ahí nomás en cinco o seis. Hoy le contaba a Alfredo, mi tortuga, yo tengo una tortuga en mi casa que obviamente hiberna y estaba hoy caminando muy desorientada sin entender muy bien qué estaba sucediendo. Así que sí, así estamos, así estamos. Bueno, ayer el IPCBA, perdón, el jueves, el primer día de la Rural, el IPCBA hizo entrega de... Una entrega simbólica, digamos, de los premios del concurso que hicieron de Pasión por la Carne. Así que trajimos a Eugenia para que nos cuente un poquito que es una iniciativa hermosa que hizo el IPCBA, así que contanos cómo fue. Los argentinos sentimos una pasión por la carne, ¿no? Es cierto. Bueno, en la Comisión de Promoción Interna del IPCBA, en frente a varios estudios que venimos realizando, nos dimos cuenta que a nivel educacional inicial, los chicos no conocían muy bien lo que era la cadena de ganados y carnes. Entonces, generamos contenido educacional... Perdóname, Eugenia, cuando decís los chicos, ¿qué edad es? Menos 12 años. ¡Opa! No tenían bien claro la importancia de la cadena de ganados y carnes y el consumo de carne y vacuna dentro de una alimentación balanceada. Entonces, generamos contenido educacional, pero ¿cómo llegamos a las escuelas para que ellos lo lean? Entonces, desde la Comisión de Promoción Interna, con la coordinación de Daniel Urcía, nuestro vicepresidente, dijimos, hagamos un concurso. Es la forma más sencilla de que los chicos se vean incentivados... Claro, que se entusiasmen. Se entusiasmen. Entonces, aquí surgió Pasión por la Carne Argentina, un concurso que nos dio una gratitud gigante. Recibimos más de 105 trabajos. ¡Opa! En los cuales, la idea era que ellos, en nuestra página Carne Argentina, puedan leer el material, que era un material muy sencillo, estaba hecho por especialistas en educación, y que contaba la importancia de la cadena de ganados y carnes en todos los sectores, ¿sí? Ellos lo tenían que leer y luego, en sus aulas, reproducir un video, un relato fotográfico, una monografía y mostrarnos a nosotros qué es lo que aprendieron. Aunque en podcast también lo han recibido. Podcast también. También podcast era una de las categorías, cuatro categorías. Bueno, 105 trabajos hermosos. Los 105 trabajos fueron todos un reconocimiento enorme para ellos. Y el pasado jueves, bueno, anunciamos el gran ganador. ¿Cuáles eran los premios? Era un ganador, primer premio y segundo premio por provincia. Y a su vez, un gran ganador nacional, que fue el gran campeón que anunciamos acá en la rural, para jugar un poquito con este término. El primer gran campeón de Palermo en 2023. Palermo de 2023. Está bien eso, está bueno. Fue el concurso Pasión por la carne argentina y ahí anunciamos que la escuela provincia de Buenos Aires, de San Salvador de Jujuy, y hasta cuando nosotros leímos el nombre fue como, ¿son de Buenos Aires o son de San Salvador de Jujuy? Mirá qué gracioso, qué nombre tan extraño para Jujuy, ¿no? Sí, tal cual. Y, bueno, un trabajo hermoso en el cual hacían un programa de televisión, en el cual era el IPCBA, el canal, y que el IPCBA contaba la importancia de la carne vacuna dentro de la alimentación con una nutricionista, había móviles exteriores que mostraran la producción de carne, estaban especialistas del consorcio de exportadores y hablaban de qué cortes se exportaban, qué cortes también se consumían en el mercado interno. Bueno, ese es un poquito un resumen de eso. Y, bueno, nada, una cosa hermosa para nosotros. Es la primera vez que se hace eso, ¿no? Sí, primera vez. ¿Qué ganaron ese grado? Porque el equipo, digamos, todos los trabajos fueron presentados por equipos coordinados por una docente, Sí. No había uno individual, algún loquito que quisiera presentar. No, no, no podía. No se podía. Era con un docente, sí. Era con un docente. Bueno, ¿qué ganó el grado del equipo ese? Bueno, el gran ganador ganó un viaje a Capital Federal, a la Rural 2023. Llegan el día lunes. ¿En avión? En avión, desde Jujuy. ¿Todo el grado? Todo el grado. 30 chicos vienen. Ah, qué lindo. Bueno, la idea es que ellos vengan a la Rural, conozcan la Rural, conozcan el IPCBA, conozcan lo que hacemos desde el IPCBA, vayan al Casco Histórico, Cabildo, Plaza de Mayo, Belisco, vayan a la Cancha de Boca, vayan a la Cancha de River, vayan a Tecnópolis, viajen en Subte, vayan a McDonald's, perdón, a una hamburrecería muy conocida. Pero la idea es que vivan Buenos Aires por tres días. ¿Qué le pedían a los chicos a ustedes? ¿Qué más o menos los orientaban o hacían lo que se les ocurría? Le pedíamos que hagan un trabajo relacionado con el material que leyeron. Recibimos de todo, como bien dijimos. ¿Por ejemplo? ¿Qué, recordás algo? Bueno, los podcasts hacían relatos como programas de radio, programas de televisión o si no... Estos chicos de 12 años, su ubicato también. No, 12 años los más grandes. Sí, 12 años son más grandes, relatos fotográficos con una monografía, una escuela hasta nos dio códigos QR, que escaneábamos el código QR, íbamos directamente a YouTube y en YouTube veíamos el video que ellos habían hecho, por ejemplo, con un parto de una vaca que tiene un nombre, perdón, no me la acuerdo, pero una vaca hecha en cartapesta, muy bonita, en la escuela... Margarita. Margarita era el nombre de la vaca. Porque ellos es todo lo que habían aprendido con Margarita. Con Margarita aprendimos a... Sí, sí, sí. Margarita, de la escuela, cerca de Pigüez, escuela, porque también lo que hicimos es, además de dar primer y segundo premio, además, más allá del gran premio nacional, dimos reconocimientos. Porque también recibimos de chicos que había en el aula dos nenes y contaban la historia... Dos chicos, sí. Sí, dos chicos en el aula, en la escuela agrotécnica, chiquitita, por ejemplo, cerca del Saliqueló, bueno, reconocimiento, esa escuela por su esfuerzo por habernos mostrado. ¿Qué te parece? Escuelas de Salta, también muy chiquitas, que decidimos darle reconocimiento. Todos los ganadores se llevan un kit escolar con una mochila, una notebook para la docente y un kit de asado, que bueno, todos estos premios los estamos coordinando para entregar a partir del mes de agosto, pero esa es la idea, que les quede algo representativo. Y un trofeo muy característico del IPCBA, que si ingresan a nuestra página lo van a ver, porque cuando hicimos el gran anuncio a los jurados le dimos, es una vaquita que representa, bueno, ese gran esfuerzo que han hecho para participar en el concurso. No, es maravilloso. Y ya anunciaron la edición del 2024. Sí, hay que trabajar, hay que seguir mejorando, porque la idea es recibir muchos más premios. Obviamente 105 fue muchísimo para nosotros, pero la idea es seguir rompiendo récords. Y bueno, que los chicos trabajen y conozcan lo que es la cadena ganada y ganar. ¿Por qué eligieron la escuela que eligieron? ¿Por qué eligieron esos premios ustedes? Elegimos principalmente porque vimos a todo el grado que estaba involucrado en el proyecto. Ah, mirá. Aquellos trabajos en los cuales los chicos estaban más involucrados, se veía que habían trabajado, se veía que además habían trabajado en clase con láminas, contando la historia, más allá de luego el relato que ellos nos mostraron. Eso lo valorizamos mucho. Aquel trabajo en el cual se veía más el docente, que estaba en el medio del trabajo, le quitaba un poco de protagonismo a los chicos. Nosotros queríamos que los chicos sean los protagonistas. Pero bueno, son todas pautas que nosotros también tenemos que ir marcando para la segunda edición, para que queden un poquito más claras las reglas que lo que nosotros queremos ver. Pero valoramos eso. ¿Cómo se involucraron los chicos en el trabajo? Me parece... No, 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 es un comentario que va a ser que el instituto tradicionalmente hacía las jornadas a campo con productores que siguen haciéndolas, luego sumaron los encuentros de jóvenes con estudiantes secundarios o de Ateneos, o chicos que ya están involucrados con la cadena de ganados y carnes. Y esto era lo que les faltaba, llegar un paso más, digamos, en la educación a chicos de estas edades. A los chicos, a los que ellos van a ser el futuro, ¿sí? Nada, que mostrarles a ellos la importancia de la cadena. Por ahí no se tiene bien claro. Entonces ahí trabajar con ellos y que lean los materiales, que no está en la currícula, que sea como un juego dentro de la currícula. Entonces nos parece una idea más... Me parece fantástico que el Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina se meta con la educación. Me parece... ¿Será por la fe que le tenemos con Verónica? Y, bueno, creo que está involucrada toda la chacra, ¿no? Este... Al tema de la educación. Este país sale o no sale. Si sale, va a salir gracias a la educación. De otra manera no hay. Sí, sí, sí. Y esto me parece estupendo. ¿Qué otros trabajos hacen ustedes como promoción interna? Bueno, todos nuestros trabajos de promoción interna vienen de la mano de estudios previos, ¿sí? Tenemos redes, escuchas de redes sociales, monitores online cada mes y medio, a más de mil casos que es representativo a nivel nacional y Focus Group. Todo ese tipo de estudios nos brindan a nosotros herramientas para ir a donde queremos ir. Hoy tenemos bien claro que la alimentación balanceada es uno de los ejes que tenemos que trabajar y que trabajamos. Con ello trabajamos con nutricionistas y especialistas, cardiólogos, por ejemplo, para que nos asesoren a nosotros y le den información fehaciente, bien, que sea una información profesional, perdón, para que la gente sepa que comer carne es algo muy importante dentro de una alimentación balanceada, los extremos no son buenos, entonces ahí vamos. Y también con la gente más joven, a través de influencers, redes sociales, para incentivarlos, para que vean salir un poquito del asado, para que vean, che, un churrasco en un almuerzo es más, es versátil, es rápido, es fácil, lo podemos hacer en casa todos los días y con ello, bueno, ir promocionando a la cadena y al consumo de carne vacuna. Bueno, están también incursionando en el ámbito del deporte. Sí. Bueno. Arrancamos con el Pobo, que era como mirándolo un poquito de afuera y pegándonos a una cuestión deportiva, pero tan pasiva, pero con la pasión, con las ganas, se nos... Esta pasión nos lleva a todos lados, todos los argentinos somos apasionados. Bueno, Cosquín Rock fue una gran apuesta del IPCBA que nos hizo romper un poquito lo clásico, lo tradicional. El Cosquín Rock, que fue en el mes de febrero, nos permitió llegar a un público también joven y distinto. Bueno, ahora vamos por el segmento Runner. O Trail Runner, porque a un Trail Runner le decís Runner y no, no. Y ahí vamos, firmamos en este último mes un convenio para ser main sponsors del Cruce de los Andes. ¿Qué es el Cruce de los Andes? ¡Oh, casi nada! Una carrera de tres días, 30 kilómetros por día, en cuatro etapas, porque salen más de 5.000 corredores y lo vimos como una beta muy grande. ¡Qué bárbaro! ¿Qué tiene esa carrera de lindo que cuando los corredores llegan a un campamento, porque duermen en un campamento, hay un asado? ¡Espectacular! Para los 5.000. Para los 5.000. Y hay que reponer. Hay que reponer la energía y la proteína de origen animal. Lo mejor. Yo tengo hambre, pero para tanto. Y que hacete unos 30 kilómetros en una montañita y te recompensan con un asado. ¿Pueden en auto o no? No, no se pueden en auto, hay que ir corriendo. Y ahí una gran oportunidad para el IPCBA, porque los participantes son argentinos, pero más de un tercio de los participantes extranjeros. Entonces la marca acá, Argentine Beef, también funciona, nos sirve, nos da visibilidad a nivel nacional e internacional, con lo cual es una gran apuesta del IPCBA para fin de año. Maravilloso. ¿Y cuántos del IPCBA van a correr? Somos 5 embajadores, Vero, esperamos tenerte en el 2024. Bueno, era un desafío demasiado grande. Bueno, pero por ahí vamos. Yo acompaño, yo llevo, yo hago el puesto de hidratación, llevo la botellita de agua, saco fotos. Además, como Vero no es exagerada para comer nosotros, vamos a cobrar la porción de Vero y vos seguís corriendo. Bueno, pero son 5, que no es poco, ¿eh? 5 personas dispuestas a hacer estos, casi son 100 kilómetros. Son 100 kilómetros en 3 días. 5 personas van representando a la carne argentina, con la camiseta de la carne argentina, en este desafío, que no es poca cosa. No, no es poca cosa, y es una gran apuesta para nosotros, es algo nuevo, un segmento que no conocemos, ¿eh? Mirá qué. Muy bueno. Genial. Bueno, y estamos en la rural, y como siempre, IPCBA tiene su stand en la rural, y siempre hay gente, siempre está con chicos, y siempre, digamos, tienen propuestas lúdicas para hacer. Este año, ¿cómo están? Bueno, estamos en el pabellón verde para que nos visiten, todo aquel que quiera venir a vernos, el stand de IPCBA Carne Argentina, y nuestra apuesta este año es lanzar nuestro juego, que hicimos un videojuego iterativo para los niños, se llama Power Beef, lo pueden descargar desde Android y Apple, así que el que quiera ya puede ir buscándolo. Power Beef. Power Beef, en su celular, y es un juego al cual muestra la importancia de consumir carne vacuna, es un juego que va atravesando desde el campo a la ciudad, el nene va o nena, puedes elegir lo que vos quieras, puedes vestirlo, elegir una gorra, un zapato, y va a ir comiendo, va a ir corriendo y va a ir comiendo, una especie de Mario Bros, pero de la carne. Muy divertida. Y bueno, puede ir comiendo churrascos, pollo, verduras, y los nenes van a ir aprendiendo que, por ejemplo, la carne vacuna le da tanto de proteínas, en cambio los vegetales no le dan proteínas, entonces es una forma indirecta de educar a los niños, y bueno, esa es nuestra gran apuesta en este año. Bueno, y se ve, se ve que hay interés porque se llena de gente. Tendría que ser el pabellón rojo, suena medio gracioso, entonces pabellón verde va a ser este. Sí, pero bueno, porque la carne es sustentable, por eso es verde. Exactamente, mira, todo tiene que ver con todo, nada es azaroso, nada es azaroso. Bueno, Eugen, muchísimas gracias por venir con estos 27 grados. Sí, acá está el sol detrás. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Nosotros nos vamos a quedar acá, vamos a seguir disfrutando de la pista que tenemos las cámaras puestas. Me llama la tensión la cantidad de gente que hay. Sí, terrible. No es normal para un, está bien, ayuda mucho el día, ¿no? Sí. Pero no es normal para un tercer día. Sí, pero pensás que están de vacaciones los chicos. Claro. Y es un lindo paseo. ¿Cómo comenzaron las vacaciones? Exactamente. Hoy, para decirlo de alguna manera, ¿no? En algunas provincias ya empezaron una semana antes. Está bien, es cierto eso. Sí, sí, sí. Es cierto, ¿no? Fue todo parejo. Bueno, Eugen, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por tu visita, un placer que haya venido. Ya venimos. Domiciarce, consignatario de Hacienda. Domiciarce, consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacen rendir tu esfuerzo con Domiciarce. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones ganaderas. Betifarma, máxima ganancia de peso a la mejor conversión. www.betifarma.com.ar Domiciarce, consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarce. Remate noroeste de Cabaña Pilagá. Jueves 17 de agosto en la Sociedad Rural de Quimilí. Saldrán a venta 70 toros Brafford, 15 toros Brangus, 70 vaquillas Brafford preñadas, 15 vaquillas Brangus preñadas, selección de vientres Brafford Elite, rematará Colombo y Magliano. Auspician Asociación Brafford Argentina y Asociación Argentina de Brangus. Transmite en vivo desde las 14, Canal Rural y vía streaming. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce Procampo, Banco Provincia, 200 años. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El Bife Argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Nuestra carne al mundo. Nuestra carne al mundo. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, ¿no me creen? Yo les voy a decir, pasaron 7 minutos de las 14. En este especial del sector campo, nuestra segunda hora de programa. Exactamente, en vivo y en directo para... De Hong Kong para acá creo que estamos de todo lado, ¿no? Modestamente, se podría decir. Gracias por acompañarnos, mil gracias por acompañarnos, un placer poder estar con damas lindas. Bueno, y hoy ahora nos toca hablar de maquinaria agrícola, un tema que siempre en la rural es protagonista. La rural, perdón, la señora Valeria Piersanti, viene en representación de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, así que Vale, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Es mucho más linda que Néstor Sestari, yo lo conocí la CAFMA cuando estaba Néstor. Qué suerte que no está más. Qué maldad. Néstor está, Néstor siempre está. ¿Siempre? ¿Como el sol? Siempre está, sí, siempre está. Siempre está, sí. Bueno, Valeria tiene además su empresa de... En Nuetinger, en la provincia de Córdoba, al interior del interior. Casi nada. ¿Qué provincia te elegiste para hacer la empresa? Mi papá la fundó, yo no. Ah, bueno, un placer. ¿Eres una empresa familiar? ¿Está tu hermana también? Está mi hermana Luciana, estamos las dos en la gestión de la empresa y en la dirección. Sí, Néstor es un pueblo de 5.500 habitantes y ya que estamos para entrar en tema, porque no puedo dejar de obviarlo, las empresas de maquinaria agrícola radicadas en el pueblo de 5.500 habitantes generamos 420 puestos directos de mano de obra. Puestos directos. Sí. Después ten en cuenta los indirectos. Los proveedores. Bueno, aparte, y hoy la regionalización... Estamos hablando del 8% del pueblo. Solamente estoy hablando de maquinaria agrícola y todo lo que se genera. Y desde ahí se exporta. Y estoy hablando de un pueblo que hace dos años apenas tenemos gas natural. O sea, pongo esto en contexto para, digamos, más allá de lo que por ahí nos convoca hoy el tema principal que está trabajando el sector. Esto es la realidad del interior del interior, ¿no? Que algunos lo conocen y otros no. Y creo que eso es lo importante por ahí de dar a conocer, digamos, cómo desde el interior el campo, o sea, no es solamente el que produce, el que pone la semilla, el que cosecha. El campo es todo este ecosistema que también nosotros somos parte de la cadena y cómo esto genera e impacta en las poblaciones, en las comunidades, en todo, ¿no? Evidentemente. ¿Le puedo hacer una pregunta tonta? A ver. Si las hago a las dos. A ver. ¿Qué está mal decir el interior? Perdón, no se enojen, ¿eh? Pero ¿por qué está mal decir? Bueno, ya sabes que creo que no es que está mal. Creo que nosotros históricamente todavía como argentinos no hemos madurado a esta cosa del federalismo, ¿no? Y digo esto más hoy en este contexto que estamos atravesando, en esta campaña electoral que vemos mensajes. Yo tomo del río de la Plata para adentro, para mí es el interior y no sé qué tiene de feo. Capaz que ninguna cansada, pero no sé, será porque nunca me lo planteé y cuando veo algo hoy, ¿por qué? Y yo en el interior como si nosotros... Yo no sentí jamás absolutamente nada contra la gente de las provincias, todo lo contrario. Yo comparto con vos eso, pero, a ver, nosotros somos un sector que estamos, digamos, donde está el sector de maquinaria agrícola hoy desarrollándose en las provincias, principalmente de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, ¿está? Y como te digo, en pueblos como Nuetinger, ¿quién conoce? Podés conocer Marcos Juárez, sentir nombre, pero Nuetinger, y es un pueblo donde hace años hubo una fábrica de cosechadoras muy importante, o sea, lugares donde se ha pujado el sector productivo y hoy todavía se sigue pujando. Entonces, yo comparto muchísimo con vos esto, pero todavía nos falta. Y la ley de maquinaria agrícola, por ejemplo, que es uno de los proyectos que estamos trabajando desde el sector, es un proyecto federal, o sea, un proyecto que afianza lo que tiene que ver el federalismo en la Argentina. ¿Qué rescatás así importante de esta ley? Rescatar el proyecto en sí, digamos, que es el proyecto que viene a determinar en este momento y en este contexto cuando una máquina, como las que estamos viendo acá hoy en la rural, que tenemos máquinas de todo tipo, es considerada maquinaria agrícola nacional. Hoy tenemos las fábricas argentinas, las fábricas que estamos hoy en Argentina, en la mayoría somos de capitales nacionales enclavadas en Argentina, produciendo desde Argentina para Argentina y para varios países del mundo. Que no quita que tengan algún insumo importado porque no se produce acá. Obviamente, no, y lo necesitamos y necesitamos que haya dólares para poder importar y también necesitamos que haya maquinaria importada en Argentina porque hoy, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto, las sembradoras que se producen en Argentina. Tenemos fábricas líderes de sembradora, desde acá impulsamos el... Y no soy especialista en el tema de lo que es siembra directa, pero tenemos fábricas líderes de sembradoras. Bueno, hoy, con el porte de sembradoras que fabricamos en Argentina necesitamos tractores de gran porte. Bueno, esos tractores en Argentina no se fabrican, hay que importarlos y es real y es una necesidad. Entonces, esa ley... Esa la gente no lo sabe. No lo sabe o lo sabe parcialmente o lo sabe erróneamente. Y más, la gente de a pie cree que eso es perjudicial para nuestro país porque nosotros tendríamos que fabricar un versito que nos viene metiendo hace años de años. Vos fijate lo que estás diciendo vos. Se da de narices con lo que dice un montón de gente, esto de que se podrían importar perfectamente. ¿Y cuál es el problema? A ver, yo voy a esto, ¿no? Para aclararlo. Bueno, es necesario que estén las máquinas, estas, como digo. Ahora, y vuelvo al tema, el tema es cómo esa máquina se importa. ¡Epa! Y ahí está el tema de la cuestión. Y para explicar esto, traigo a colación lo que está pasando y lo que sucede en otros países. Como hoy lo decía con otro colega de ustedes, Brasil. Brasil, nuestro socio comercial, el país que miramos y que necesitamos asociarnos y que se habla hoy de reforzar, digamos, el vínculo comercial con Brasil, Brasil tiene este esquema que estamos planteando nosotros a través de la ley, que es la composición mínima nacional de un producto. Que en el caso de Brasil, para que una máquina sea de origen nacional, un 60% tiene que ser de producción brasilera y un 40% importada. Acá apuntamos a lo mismo. Acá apuntamos a lo mismo. 60% producción argentina. Hay máquinas que pueden estar en un 50, en un 55 por la envergadura de la maquinaria. Pero, ¿qué necesitamos hoy? Y aclaro esto. Hay algunas marcas y algunas máquinas que se están integrando mínimamente. Nosotros necesitamos determinar que esa integración no sea inferior al 40%, que roce ese número. ¿Está? Y por qué y para qué, ¿no? El nombre nacional, más allá de la etiqueta que uno pueda ver en una maquinaria que dice industria nacional, ¿para qué sirve? Que sea una diferenciación del resto del mercado. A ver, hay un montón de cuestiones, ¿no? Primero, hay una cuestión básica y fundamental que nos estamos encontrando hoy, que es el tema del financiamiento. Hoy, o hasta hace unos meses atrás, un productor, para crecer, para desarrollarse, necesita tecnología. La tecnología, ¿cómo la adquiere? Con financiamiento. Ese financiamiento viene en un 70, 80% de la banca pública. ¿Con qué? Con un subsidio que le va al productor, ese subsidio, ¿no? Aclarar esto. El subsidio de la tasa es para el productor. Ahora bien, tenemos hoy en estas integraciones, un poquito, digamos, muy por debajo del 40%, nos encontramos con que el cupo que tienen las entidades financieras para financiar es absorbido por máquinas que no es lo mismo una máquina que vale 100.000 dólares de una de 500.000 dólares. ¿Qué te parece? Entonces, cuando te tiran un cupo, bueno, listo, quedamos al final. Y esto por ahí lo pongo como ejemplo. Por ejemplo, en nuestro caso como empresa, el productor va y compra, en este caso, una cosechadora de un valor determinado, el banco le da el préstamo para la cosechadora y cuando va a comprar el cabezal dice, mirá, ¿cómo me lo podés financiar? Entonces, nosotros, la pyme de Noe Tinger, que te vengo contando, con recursos limitados. Tiene que hacer el trabajo del banco. Claro. Exactamente. O sea, y este es el punto. Cuando es claro que siempre hace falta financiación en la agroactiva, cada día se agotaba el cupo en la mañana. Bueno, 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 ahí vamos. Ahí vamos. ¿Cómo financian ustedes? Nosotros hoy, las empresas estamos todas, hoy el financiamiento está un poco resentido porque hay varias cuestiones, hay una reglamentación del Banco Central. Pero hoy financiar empresas es imposible. Es imposible, en algunos casos se hace y con las tasas, con valores, digamos, exorbitantes, pero es un tema. No me quiero desviar de tres cuestiones que tienen que ver con esto. Exactamente. A ver, nosotros, ¿por qué? Nosotros, porque también tenemos una necesidad que en el país no hay dólares. Entonces, de esta manera, si tenemos maquinaria de producción integrada, para importar, en este caso, una maquinaria, ya no va a ser el 100% de un trator de una cosechadora. Ya vamos a importar menos porcentajes. Entonces, vamos a cuidar, obviamente, mucho más todo el tema de reserva. Y esto tiene otra connotación, que creo que es la principal, más allá de todo esto, que es el desarrollo que le va a dar al sector y al país. Por lo menos lo mismo va a hablar de crecimiento que de desarrollo, ¿no? O sea, el sector nuestro creció muchísimo estos últimos dos años y medio, por la pandemia, por el contexto... ¿Entonces en qué se nota el crecimiento? En las ventas, enormes. O sea, cuando digo enormes, fue un porcentaje importante. Pero ahí, muchos productores se fueron a refugiar ahí, no saben qué hacer con la plata. Sí, se refugiaron. Para decirlo de alguna manera, no sé. Y aparte, porque venían de algunos años un poquito resentidos con las inversiones, porque las tasas estaban, como están ahora, un poco altas. Las tasas de bancos, digamos, para el financiamiento. Entonces, tuvieron que salir a invertir, retecnificarse. Y bueno, todo ayudó. Ahora bien, una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Nosotros crecimos estos años como sector. Las empresas nuestras, ustedes se dan una vuelta por Noetín, Geramstrol, Marco Juárez, la provincia de Santa Fe, Montemay, Buenos Aires, donde quieran. Van a ver que no hay una fábrica de maquina agrícola que no haya comprado un láser, no haya hecho un galpón y no haya tomado gente. Nosotros, como CAFMA, representamos a los fabricantes de maquinaria agrícola de la Argentina, pero somos un sector que en toda la cadena de valor somos casi 1.200 empresas. Cuando digo la cadena de valor, son todos nuestros proveedores, son las nuevas empresas que se suman al sector. 1.200. ¿Qué es la proyección de cuánto empleo generarían con el solo hecho de que se promueve esta ley? Sin dudas. Hoy somos, en toda esta cadena, 40.000 puestos de trabajo y podríamos llegar a 70.000. Y ahí es donde te digo el tema de desarrollo. Yo sé, cuando hablamos de hoy, digo, me pongo en contexto hoy, ¿no? Hablamos y hablamos de proyectos de país porque se acercan las elecciones, hablamos de la Argentina productiva, hablamos y nos sacamos la foto con la PyME, porque la PyME ayuda, bueno, esto es. Pero ¿por qué si podrían haber sido 70, son 40? Porque estamos, bueno, con la ley, estamos trabajando con esto, y digo, estamos como todo sector, los colegas de la Cámara, y hay gente que se ha tomado esto, se lo ha puesto en el hombro hace ya casi 10 años que venimos trabajando con esto. Durante cuatro años estuvo trabajando para definir y acordar la fórmula que determine el componente mínimo nacional. Y bueno, y ahora hay un proyecto de ley, o sea, que el proyecto de ley, y quiero aclarar esto, porque algunos me han preguntado, esto no es, los fabricantes no estamos pidiendo un subsidio, esto no impacta, digamos, en las arcas, digamos, de las cuentas del país, las cuentas públicas, no estamos pidiendo un subsidio para nosotros, no estamos haciendo esto porque por la sequía este año cayeron las ventas, el sector está resentido, no es eso. Esto es otra cosa, esto es un proyecto, un proyecto de ley, que después va a haber que reglamentar, implementar, que va a ser otro capítulo, ¿para qué? Para generar más empleo, empleo genuino, sin dudas, que genere desarrollo en el sector, y que también nuestro cliente, que es el productor, el contratista, también se vea beneficiado, porque hoy la maquinaria agrícola no es lo que era hace 20 años atrás, que era fierro. Hoy es fierro más nuevas tecnologías, más industria 4, más inteligencia artificial, y todo eso nuestro productor, nuestro cliente lo necesita. Yo veo, en el caso nuestro, como empresa, nos toca trabajar en otros mercados. Y vos llegás a otros mercados con esta tecnología, te dicen, mira, acá no necesitamos tanto. ¿Y por qué? Claro, porque nosotros salimos de acá de Argentina obligados a generar tecnología para nuestro cliente, que acá por los impuestos, por las retenciones, están obligados a ser eficientes 100%, y en otros países no miden la pérdida, no miden el combustible. Pero una vez que lo hacen... Ahora, cuando lo descubren es otra historia, pero mientras tanto, van y ganan igual. No es la realidad que tiene nuestro productor. ¿Por qué es solo un proyecto? Hasta ahora hay no, es una ley. ¿Dónde está hoy ese proyecto? ¿El escritorio de quién está esa carpeta? Está... Lo cajonearon y ahí quedó. Quiero ser lo más políticamente correcto que pueda. No, nosotros con Vero no queremos ser correctos para nada. No nos preocupa. No, no, porque no quiero generar problemas, porque no hablo por mí misma. No, está bien, está bien. Pero... Se lo ha dado por mí misma, te dijeron... Salió de un cajón, que es lo más importante. Sí, sí, gracias. Bueno, eso está bueno. Eso es muy importante. Está bueno. Hubieron varios proyectos de ley, lo que pasa es que algunos, como te digo, algunos por ahí, para no pedir, digamos, y no pedir subsidio, no pedir nada, sino que pedir solamente esto, el componente mínimo nacional, el proyecto hoy es un proyecto que encabeza el diputado Mirabella de la provincia de Santa Fe. Está ingresado, tiene estado parlamentario todavía, pero estamos pidiendo que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Industria, se pueda reunir, pueda darle tratamiento y después pueda seguir este proyecto de ley. El año pasado se trabajó en esto, pero bueno, terminó el año y convengamos que no hay actividad parlamentaria, en la Argentina en estos últimos meses. Por diferentes motivos. Estos últimos 52 meses. Sí, a ver, digamos, las causas no las vamos a discutir, pero digo esto, un proyecto de ley como este no atenta a la institucionalidad de la Argentina. Qué horror, ¿no? Como otros tantos que debe haber dando vuelta. Entonces, esto ya es una cuestión de voluntad, está muy hablado, muy conversado, y nosotros estamos muy abiertos a seguir conversando, pero necesitamos... El sector lo necesita, la Argentina lo necesita, la Argentina productiva lo necesita, que esto llegue a un buen puerto, con el consenso, obviamente, con el diálogo, con la negociación que sea necesaria, pero no podemos estar así como estamos ahora, paralizados. Bueno, una de cambio de tema, porque nos quedan dos minutitos y no quería dejar de lado. Van a tener una visita importante la semana que viene la gente de CAFMA. Quería que nos redondee, que es muy cortito, primero, ¿por qué CAFMA recibe esta delegación extranjera y qué van a hacer acá en el marco del laboral? Bueno, eso está re bueno, ver lo que vos lo preguntes, y es algo que no se conoce, como vos por ahí decías recién, las cosas que no se conocen. CAFMA forma parte de AgriEvolution. ¿Qué es AgriEvolution? Es una alianza a nivel mundial de las diferentes cámaras de maquinaria agrícola de otros países del mundo. Turquía, India, Estados Unidos, diferentes países que tienen sus cámaras formaron esta alianza. CAFMA forma parte de ella. Y la semana que viene, aquí en el marco de la rural, se van a reunir, digamos, todas estas cámaras. Tenemos dos días intensos de actividades donde van a estar, bueno, tratándose los temas en común que hay en el mundo respecto a la maquinaria agrícola. Y CAFMA es el anfitrión y nos toca este año a nosotros y estamos, la verdad, que muy felices, orgullosos y ansiosos un poco de, bueno, qué resultado va a arrojar. Acá se trabajan, digamos, se diagnostican cada país, cómo está el sector y qué acciones a partir de ahí podemos tomar en común para toda la maquinaria agrícola a nivel mundial. Qué importante, ¿no? Tener una mirada global. Qué importante. No sé si hay muchos sectores que trabajen así de conocer. Por más que uno pueda después tomar o no decisiones, ¿no? Pero tener por lo menos el mapa mundial de cómo se está trabajando en el sector me parece muy importante. Bueno, y fíjate, esto de la ley no es más ni menos que eso porque en otros países lo tienen, como estábamos diciendo. Sí. Y después otro día les cuento algunas experiencias que como empresa tuvimos en Brasil, por ejemplo, con este tema. Bueno, ¿no? Gracias, Valeria. Muchísimas gracias. Dale, gracias a ustedes. Gracias, Valeria. Son muy amables. No, a ustedes. Seguimos acá en vivo desde La Rural. Domiciarse, consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios y quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones ganaderas. Betifarma, máxima ganancia de peso a la mejor conversión. www.betifarma.com.ar Domiciarse, consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse. Remate noroeste de Cabaña Pilagá. Jueves 17 de agosto en la Sociedad Rural de Quimilí. Saldrán a venta 70 toros Brafford, 15 toros Brangus, 70 vaquillas Brafford preñadas, 15 vaquillas Brangus preñadas, selección de vientres Brafford Elite, rematará Colombo y Magliano. Auspician Asociación Brafford Argentina y Asociación Argentina de Brangus. Transmite en vivo desde las 14, Canal Rural y vía streaming. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce Procampo. Banco Provincia, 200 años. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El Bife Argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Nuestra carne al mundo. ¡Gracias por ver el video! Hoy tenemos que manejar, así que... Agüita, está muy bien. Bueno, pero estamos de fiesta porque lo tenemos un querido amigo acompañándonos. Fernando Luchán, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos. Doctorazo Fernando Luchán. Fernando que me dijo, no te preocupes que yo voy temprano a la rural. Así que, ¿verdad? ¿Estás acá con animales tuyos? Sí, estamos con animales. Ah, mirá vos, ¿de qué raza? Amigos. Desde siempre que lo convocamos a Fernando, a los dos minutos. Sí, por supuesto que vos voy. Un genio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy no viene como creador, sino que viene representando a Betifarma con soluciones para los productores. Primero, la primera pregunta que te hago es, ¿cómo viste Palermo? ¿Cómo ves este año la rural? No, bueno, la rural todos los años es un clásico. Siempre muy bien, con mucha gente. Todavía no empezó lo que sería la actividad donde viene más el productor y demás. Estamos viendo más una situación, más de paseo. Pero a partir ya del lunes, martes, que comienzan las juguras y todo eso, ya viene, digamos, aparte del excelente público que se ve hoy, que está muy colmado, ya empieza a venir el productor y la gente con la que nosotros interactuamos en el día a día. Y es un gusto para ellos y también para nosotros poder compartir un día acá y hablar lo que nos gusta, la ganadería. Nosotros te conocemos mucho, Fernando, pero no todo el mundo tiene por qué conocerte. ¿Qué es Betifarma? Betifarma es una empresa de nutrición animal, de servicios técnicos, que fundamos hace 26 años. Y que encargándonos de dar soluciones en lo que es producción animal, o sea, producimos como producción lo que son aditivos y demás. Y además tenemos un laboratorio de control de calidad en el cual a nuestros clientes tienen un servicio donde todos los ingredientes que él tiene a campo los analizamos, los complementamos, formulamos y con un conjunto de técnicos que sobrepasa los 20 ya, somos 21 técnicos a campo distribuidos por especies y por región, tratando de dar soluciones al productor técnicas y económicas porque la nutrición y la alimentación está absolutamente de la mano de lo que es la economía del establecimiento. Es decir, que lo que nos gusta hacer y lo que creemos que podemos aportar es en lo que es la producción animal aplicada a lograr buena producción a buenos costos y con buen producto. ¿No solo en ganadería bovina, sino en otras especies? En todas las especies, si bien a mí se me asocia bastante más con lo que es ganadería bovina por mi actividad de mi historia profesional, trabajamos en aves, en cerdos, la actividad de cerdos es también muy fuerte para nosotros y para este tipo de emprendimientos o de empresas porque es muy demandante de la tecnología y lo que nosotros podamos hacer en cada establecimiento. Yo que soy criador de llamas en caballito, ¿vos también te encargas de eso? Podríamos hacerlo, pero vos aparte de llamas producís otras cosas. Pero no, te pregunto en serio, no se me ocurrió pensar que a lo mejor viene alguien y te dice yo estoy en la puna, ¿y? Bueno, son, o sea, nosotros hablamos de las especies clásicas siempre, aves, cerdos, bovinos, pero también existen otras especies como ovinos, por ejemplo, que si bien no es gran demandante de lo que son dietas así balanceadas, no es que no lo sean, sino que en el volumen de lo que es para una empresa también se atienden. Y el caso de especies un poco más exóticas también puede ser, de hecho nos ha tocado, o sea, nos puede tocar hacer raciones para especies que no son las habituales. No te veo vos haciendo solamente raciones y decir, bueno, acá está, toma, llévatelo. Bueno, por formación provengo de una actividad agropecuaria de pequeño y después haber tenido el privilegio de haber abrazado una carrera como es la de médico veterinario y después especializaron en nutrición, hace como que el paquete diga que lo que más cómodo me siento y lo que más me gusta a mí personalmente es la producción integralmente, donde se evalúe no solamente la producción, sino también la viabilidad de cada sistema, el beneficio del medio ambiente, que es algo que estamos trabajando muchísimo hoy y que a veces no se habla demasiado de eso, pero bueno, la verdad que sí, me gusta emprender y me meto en varios proyectos a veces. ¿Cuáles son los ejes de una buena nutrición? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta a la hora de recomendar o de hacer un nuevo producto, desarrollar un nuevo producto? El tema de la nutrición es un tema bastante cambiante en la parte de aditivos, o sea, antiguamente existían solamente aditivos, sustancias antibióticas, mejoradores de digestión y demás. Hoy ya ha atendido todo a productos naturales, donde se ha trabajado y se trabaja muchísimo en mejorar la performance del resto de los ingredientes, es decir, cuando nosotros vamos a posicionarnos en la especie que quieran, ¿quieren bovinos o quieren cerdos? Cerdos, ponen los cerdos. Vamos por los cerdos. Entonces, una dieta de cerdo, el cerdo es un monogástrico, es decir, es un animal que tiene un aparato digestivo similar al nuestro, o sea, con un estómago, a donde se llevan a cabo una serie de procesos, y los ingredientes que van a entrar en juego en esa dieta, básicamente los macro, como decimos, va a ser maíz, soja, alguna harina o proteína de girasol o de otra procedencia, y una parte pequeña que es la que hace que aparte de tener una buena nivelación entre esos ingredientes para lograr que la proteína, la energía, los aminoácidos, que son todas las cosas que tenemos en cuenta al formular, estén de acuerdo y se puedan, no sobre ninguna, digamos, que todas estén equilibradas para que, eso hace también al manejo del medio ambiente, y los aditivos que le agregamos hacen que mejore el confort digestivo, el confort del animal, y con eso se aumente la eficiencia de conversión y la eficiencia de producción. Es decir, que lo bueno a tener en cuenta es realmente equilibrar los nutrientes y poner el aditivo justo para que pueda extraer todo lo extraíble de cada ingrediente, porque si nosotros no hacemos eso, podemos hacer que parte del maíz no se digiera bien o parte de la soja, que tiene dos problemas, uno económico y el otro del bienestar animal, como cuando nosotros comemos desequilibrados, que no tenemos un gran bienestar, puede pasarnos. Los animales pasa exactamente lo mismo, pero no nos lo cuentan, nos cuentan cuando van a la balance. Fernando, tuvimos un año de terror los productores, un año para no recordar realmente, ¿no? ¿Qué pasó en el caso de ustedes, que se encontraron con que la gente no tenía que darle de comer a los animales porque no había pasto en ningún lado, y encima algunos tuvieron serios problemas con el agua? El problema del agua, y bueno, en lo personal me pasa en algunos de los establecimientos que tenemos, es que las napas han ido muy abajo, fundamentalmente lo que es cuenca de salado, y eso ha hecho que la calidad de agua, no el volumen, sino la calidad de agua, hace que los animales, o sea, por exceso de minerales y demás, tengan realmente problemas. Y con respecto a la seca, sí, fue catastrófica, o sea, muchos hemos tenido que recurrir, y los productores han tenido que recurrir en su conjunto a ingredientes o a productos que tenía como para la reserva invernal, por suponer, un sorgo que tenías para hacer un silo, lo tuvimos que pastorear o usar con un pastoreo mecánico de diferentes maneras, y salir a buscar qué ingrediente para seguir. Bueno, esto ha hecho que realmente la seca, que en determinadas regiones de alguna manera se ha ido, digamos, ha ido lloviendo bien, pero no en todas las regiones todavía, y con este invierno hace que estemos escasos de nutrientes, por lo tanto creemos y esperamos que esta primavera sea un poco mejor, porque realmente el costo del productor se ha ido muy arriba, fíjate que, no sé, el productor que no tiene nada y va a comprar un rollo, vale lo que lo tiene que pagar, pero no puede, porque su conversión a lo mejor no le paga, pero tiene que seguir en la producción. Entonces, realmente es un año extremadamente complejo, extremadamente complejo, que, bueno, depende la cantidad de recursos o reservas que has tenido, que a veces los productores, no porque no quieran, sino porque a veces económicamente el productor ganadero tampoco es una actividad que permita hacer una tremenda reserva, pero quien no tiene reserva, o en alimentos, llámese silajes, heno, o posibilidad de tener un grano para hacer alimentos, o tener el dinero para pagarlo, realmente la ha pasado mal. ¿Cuánto tiempo lleva desde que desarrolla una fórmula o un nuevo producto hasta que la aprueban y ya está en el mercado comercialmente? Nosotros contamos y trabajamos con muchas empresas a nivel de distintos países que trabajan con centros de producción y de testaje importantes. Representamos a varias de ellas con las cuales tenemos un feedback importante y en general los aditivos ya vienen con una prueba y lo que nosotros hacemos es ponerlo en funcionamiento, por lo tanto, nuestro proceso es relativamente corto, aunque hay productos que llevan años llegar a desarrollarlo o a dar justo con las dosis y demás para que económicamente sea viable. Es decir, yo puedo usar un producto que va a funcionar muy bien, pero a lo mejor económicamente no es viable porque la mejora que me produce es superada por el precio, ¿entendés? Entonces, pero realmente tratamos de ir con cosas probadas. También se hacen pruebas aquí y las pruebas básicamente es ver si nosotros estamos amalgamando bien todos esos ingredientes y toda esa tecnología. Así que hacemos bastante pruebas a campo, pero que tiene que ser, te repito, relativamente corta para nosotros, aunque viene con un bagaje importante ya de su origen. Gracias, Fernando, por tu visita. Te agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en esta semana de juras. Bueno, esperemos eso. Listo, muchas gracias. Ya venimos. ¿Vamos, hacemos, sí? Sí, sí, señor. Domiciarse, consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse. Betifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. 25 años de experiencia produciendo innovaciones en el mercado, brindando soluciones para mejorar al máximo los resultados zootécnicos y económicos de las explotaciones ganaderas. Betifarma, máxima ganancia de peso a la mejor conversión. www.betifarma.com.ar Domiciarse, consignatario de Hacienda. Todas las opciones para los mejores negocios de quienes nos brindan su confianza. Hacer rendir tu esfuerzo con Domiciarse. Remate noroeste de Cabaña Pilagá. Jueves 17 de agosto en la Sociedad Rural de Quimilí. Saldrán a venta 70 toros Brafford, 15 toros Brangus, 70 vaquillas Brafford preñadas, 15 vaquillas Brangus preñadas. Selección de vientres Brafford Elite. Rematará Colombo y Magliano. Auspician Asociación Brafford Argentina y Asociación Argentina de Brangus. Transmite en vivo desde las 14, Canal Rural y vía streaming. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce. Procampo. Banco Provincia. 200 años. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El Bife Argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Menos mal que tenemos la picada, Vero. Sí, porque hasta ahora, la verdad que sí, y acá en la rural, donde todo lo que uno ve lo tienta, más todavía. ¿Vos viste lo que son esos bifes que muestra la gente del Instituto de Producción de la Carne? Es espectacular. Doctor Roberto Rapela. Qué lindo que hayas venido. La verdad que es un placer tenerte acá. Y yo estoy encantado de estar con ustedes dos. Bueno, sí, muchas gracias por venirte hasta la rural. Yo no le voy a contar a la gente a qué hora llegamos con el doctor Rapela hoy. Estaban con ganas de empezar el programa, tempranito. Sacarle el horario a contar 60. Pero nos decían que había dos horas de demora en la cola para entrar a partir de las 10 de la mañana. Es impresionante. Sí, sí, el que quiera venir a la rural el fin de semana tiene que venir tempranito. Es así. Bueno, jefe, ¿qué te presentamos? Como presidente de la CABIO, la Cámara Argentina de Bioinsumos. Como presidente de HMA4, que es una empresa productora de bioinsumos. Como médico de humanos que te odio porque me operaste dos veces. ¿Cómo que otra cosa más, Vero, lo podemos presentar? ¿Como un amigo, como productor? No, como amigo, no. No, bueno. Me da vergüenza. Como productor agropecuario entradriano, bueno, tocamos un poco de todos lados. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces tengo miedo de que me presente así. Bueno, a mí me interesa el tema de bioinsumos. Si no te molesta, meterme con ese tema. Sí, aparte es una cosa que viene así, no así. Totalmente. Así. Lo venimos escuchando mucho. Y la mayoría de la gente todavía... ¿Y qué son los bioinsumos? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de bioinsumos? Cuando hablamos de bioinsumos hablamos de todos aquellos productos que se hacen en base a macroorganismos, microorganismos, extractos vegetales y todos sus derivados. Que sirven para la agricultura, para la agroindustria, para la industria de los alimentos y para la industria energética. Estos bioinsumos se hacen porque realmente lo que estamos viendo que es lo que está pasando en este último tiempo es que a partir del uso indiscriminado que ha ocurrido con los desarrollos de las últimas etapas en la industria de la siembra y en la industria agropecuaria, se han compactado los suelos, ha disminuido significativamente el microbioma que pertenece al suelo. ¿Qué es el microbioma? El microbioma es un conjunto de microorganismos que hacen que el suelo sea un ser vivo. Y ese suelo vivo es aquel que produce de una manera muy importante. Sin embargo, en el momento que hubo la Revolución Verde, el hecho de que se hayan incorporado los insumos agropecuarios de origen químico, tanto sean los fertilizantes como los herbicidas, hizo que aumentara totalmente la producción agropecuaria de una forma impresionante. No se tenía en cuenta qué iba a pasar en el futuro, que ese ser vivo que era el suelo se iba a destruir porque el uso indiscriminado de herbicidas y agroquímicos es como si lo hubiéramos puesto antibiótico a tu intestino, que pasaba lo mismo. Y el intestino normalmente tiene una diarrea, pero el campo se empieza a compactar de tal manera que desaparecen los poros porque no están los microorganismos y de esa manera, al compactarse los suelos, disminuye la productividad. Lo dijo nuestro último invitado de Ganadería Regenerativa, ¿te acordás? Que uno no tiene que ver el precio de lo que vende, sino el precio de lo que le cuesta reponer las cosas para que estén en su estado más natural. Es así, ¿no? No es solamente la caja que vos recibís al final, sino todo lo que fuiste dejando en el camino y cómo tenés que trabajar para volver a dejarlo igual. Exactamente. Por esa razón, en este momento, en el mundo, están creciendo los bioinsumos de una manera exponencial. Entonces, es así que en Europa, en este momento, están creciendo el 27% los bioinsumos. En otros países, como el nuestro, estamos recién creciendo a un 10, un 9, un 10%, un 11%. Pero en países donde se ha incorporado la ley nacional de bioinsumos, como pasa en Colombia, o que se ha establecido un desarrollo muy importante de los bioinsumos como Brasil, están creciendo casi un 18, un 20%. Yo creo... ¿Qué significa esa ley? ¿Qué marco da? La ley nacional, una ley de bioinsumos, lo que hace es poner a los bioinsumos en el lugar que corresponden. En Argentina, por ejemplo, en Senasa, hasta hace muy poco tiempo, inscribíamos los bioinsumos en el área de agroquímicos. Por suerte... Un horror. Era un horror, exactamente. Pero por suerte, las autoridades de Senasa trabajaron muy arduamente con la CABIO, muy seriamente, y realmente hemos logrado consensuar con ellos. En este momento, Senasa creó un área específica de bioinsumos, porque realmente las autoridades se han dado cuenta de lo importante que es esto, y tenemos un área específica de inscripción de los bioinsumos, porque antes lo inscribíamos en el sector de agroquímicos. La ley, una ley nacional, abarca todas estas normativas, pone en régimen cuál es el interés de los bioinsumos, la importancia de los bioinsumos en la industria agropecuaria, incluso en la industria de la ganadería también, porque está utilizando la ganadería también, y esto hace de que cuando vos tenés una empresa, pequeña pyme, que haces un esfuerzo inmenso para empezar a trabajar con bioinsumos, puedas escribirlo fácilmente para que esa empresa no se funda esperando cinco años, como pasa hasta ahora con la inscripción. Precisamente hablaste de una pyme, una pyme innovadora, te dieron un premio hace muy poquitito, ¿por qué? Bueno, sí, la Agencia Nacional de Promoción, de la Investigación y de la Innovación, nos dieron un premio muy importante a la sostenibilidad, porque nosotros desarrollamos un producto como HMA4, que es la empresa nuestra, desarrollamos un producto bioregenerador de suelo y hemos logrado una patente. Pará, 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 ¿qué quiere decir bioregenerador de suelo? Un bioregenerador de suelo es aquel producto que tiene un consorcio de microbianos, que tiene un matos y fulvatos. No, 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 no. A ver, son bichitos, son bichitos, microbios, sí, microorganismos, microorganismos, materia orgánica, específico, específico, que tiene ácidos súmicos y fúlvicos, que son los sumatos y fulvatos, que son fundamentales del desarrollo del suelo. Y aparte, aminoácidos de origen vegetal. Todo eso junto hace que ese suelo que vuelve a reincorporar los microorganismos, mejore sustancialmente, vuelva a ser un ser vivo y por lo tanto pueda mejorar la productividad exclusivamente de esa manera. O sea, vamos a sacar los herbicidas y en vez del herbicida, porque esto no es que una cosa de momento que le agarró un ataque y lo cura a alguien, esto viene y viene cada vez más fuerte. Sacamos los herbicidas, ¿en su lugar qué ponemos? Vamos a tener herbicidas biológicos. Ya en el mundo existen... ¿Así se llaman herbicidas biológicos? Porque son derivados de aminoácidos, derivados, perdón, de ácidos grasos, que son nanóicos, que tienen nueve carbonos y existen ahora... ¿Eso no mata a los bichos que están en la tierra? No, no mata a los bichos que están en la tierra. Al contrario, le va a dar alimentación, porque cuando se destruyen, quedan como sustancias orgánicas. ¿Y eso cómo se aplica con los mismos materiales que se aplican hoy día con las mismas pulverizadoras, las mismas herramientas? Sí, eso es tipo de productos. Hay pocas herramientas de esa porción. Pero hay un tema que hoy estábamos hablando con Alfredito, que estuvimos recorriendo empresas que hacen sembradoras, porque estamos buscando las sembradoras que pueden sembrar e inocular a las semillas en el mismo momento con fertilizantes líquidos, que son los biensumos. La mayoría de los productores de biensumos, de la Cámara Argentina de Biensumos, que son más de 35, tienen la mayoría de fertilizantes líquidos. Si yo con una sembradora cae la semilla, fertilizo encima con el fertilizante líquido, le inoculo, no tengo que inocular previamente, y ya fertilizo ese suelo. ¿Y te ahorrás una pulverización? Exactamente. O sea que cuando tiraste los números, porque a mí me encanta esto de que se combata, que esto, que lo otro, y discutimos, pero cuando llega el momento de que atacás el bolsillo, pará para ver, uy, miren los chicos, están... Sí, vinieron con todo. Mirá qué lindo, ¿eh? Ahora seguramente vamos a ver, capaz que vamos a ver las imágenes de un ratito. Qué lindo. Vinieron para cerrar nuestro programa, me parece. Para que cerremos bien arriba. No, pero para que cerremos el programa, pará, mirá que le... Dos minutitos más también, muchachos. La policía supongo que es. La válvula meditarme Me parece Bueno, continuemos con lo nuestro Atendeme Me encanta todo Pero cuando llega el momento del bolsillo Ahí ya no hay una discusión ¿Vos decís que usar estos elementos Va a ser más económico Usar el tradicional herbicida El tradicional fertilizante y demás? Sí, porque justamente el premio que nos dieron HMA4 Es la innovación y sostenibilidad A medida que vos vas incorporando estos microorganismos Estos humatos, fulbatos, aminoácidos libres de origen vegetal Vas mejorando tu suelo Y tus nietos No van a tener que volver a mejorarlo Porque están mejorados Porque tienen justamente los productos que necesita El suelo para sobrevivir Y dar buenos resultados Esto se llama sostenibilidad Y eso es uno de los parámetros Más importantes que nosotros tenemos que evaluar En el momento de poner Biológicos en los suelos En los suelos y en los cultivos Sí, quizás uno necesita más paciencia ¿No? Para esperar resultados Bueno, la paciencia es al principio En este momento estamos haciendo una transición Entre los químicos y los biológicos Pero en un momento que se usen solamente los biológicos Porque esos suelos ya están regenerados Para darnos la sostenibilidad Que nuestros nietos van a tener suelos perfectos Que no van a tener que hacer lo mismo que nosotros De bioregenerar esos suelos Si hubiera que jugar a las adivinanzas Adivina, ¿para cuándo sería el gran cambio? ¿Para dentro de un año, dentro de 10 o dentro de 50? No, yo creo que ya está el gran cambio Pero va a haber una movilización muy determinada Hacia los bioinsumos Dentro de 3 a 4 años en la Argentina Pero en el mundo En el mundo ya está la sostenibilidad Nosotros venimos a la saga Venimos a la saga Estos productos Si uno se dedica solamente a aplicar con estos productos ¿Son orgánicos? ¿Puedes vender como orgánico en el mercado de orgánicos? Sí, estos productos son sustentables La orgánico es una certificación ¿Pero puede ser un certificador orgánico Si va a un establecimiento que trabaja con estos productos? Si estos productos biológicos Están certificados como orgánicos Como los nuestros Podés hacer producción orgánica ¿Tenés patente de todo esto? Sí, tenemos una patente de la bioregeneración ¿Quién la otorga? En la Argentina la otorga los miembros de patentamiento Que no me acuerdo en este momento el nombre Pero ya nos dieron y tenemos la patente presente ¿Cómo reacciona el gobierno ante esto que usted? Porque vos tenés bastante contacto Tengo entendido con la gente de Sinasa Con la gente del Conicet La CABUA es la Comisión Asesora de Bioinsumos de Uso Agropecuario del Ministerio Tenemos una relación excelente Nosotros participamos de la CABUA como CABIO Y ellos están haciendo un desarrollo muy importante En este momento Hay un funcionario público Que se llama Risa Fernando Risa Que está trabajando con bioinsumos en los pequeños productores Y ha hecho un desarrollo muy importante en este momento Dándole beneficios a todos aquellos pequeños productores Es mendocinos donde le da productos biológicos Para que traten los suelos Es impresionante lo que ha hecho Risa en este momento En el desarrollo de los bioinsumos de uso agropecuario En todo lo que es Mendoza En áreas de pequeñísimos productores Y han salido en este momento Algunos proyectos donde vos presentás ese proyecto Te sacás un premio Y te dan una cantidad de dinero Como para que puedas desarrollar nuevos productos Acuérdense que la Argentina Es uno de los lugares más importantes del mundo En desarrollo de innovaciones tecnológicas impresionantes en bioinsumos Y somos uno de los mejores Y vienen ahora italianos A buscar a la Argentina Esos desarrollos tecnológicos para llevárselo a Europa Bueno, estamos presentándonos de un nuevo paradigma Toma, te vamos a invitar varias veces Te aviso que no te voy a pagar un mango Porque Vero y yo somos más secos Pero una picadita sí Pero igual me decimos que te queremos Así que volvés Eso ya lo sé Y por eso les agradezco tanto Alfredo, nos pasamos de las 3 de la tarde Nos vamos ahora Nos invitó el doctor Bartolomé Que es el titular de Chacra TV A almorzar con Vero al restaurante central Vos decís Bueno, vamos para el central Y vemos si lo encontramos ¿Vos no me dijiste eso? Me parece que no Debo haberse escuchado erróneamente Bueno Chacra sigue en la rural Nosotros volvemos el sábado que viene Si Dios quiere Con otro especial del sector campo A las 13 del sector campo Por Chacra Televisión Y ahora también Claro TV Direct TV y Flow Todo eso lo aprendimos en un ratito Bueno, nos vemos el sábado que viene Un abrazo grande ¡Gracias! 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 Gracias.